Buenos estudiantes, la asignatura que nos concierne hoy se denomina circuitos electrónicos y en ella veremos a lo largo del curso todo lo que concierne a los dios semiconductores, transistores vehiculares de unión, BJT, los transistores de efecto campo o FET, los amplificadores operacionales. Vamos a tratar de desarrollarlos incidiendo principalmente en sus aplicaciones prácticas. Con el uso de los semiconductores se ha desarrollado una grande tecnología. La miniaturización que ha ocurrido en años recientes hace que nos preguntemos hasta dónde llegarán sus límites. Hoy en día, por ejemplo, el procesador cuádruple Intel Core 2 cuenta con 410 millones de transistores en cada chip de doble núcleo. ¿Importante la asignatura? Porque su estudio nos vislumbra que el futuro es inteligente. Todo tipo de objetos cotidianos se conectan por sí solos a través del Internet, lo que se llama el Internet de las cosas, por ejemplo, las gafas de datos, los relojes, braceletes deportivos, los electrodomésticos, las cámaras de seguridad en el hogar. Todo eso hace que el creciente número de dispositivos tecnológicos conectados a la red nos van a facilitar la vida. Este curso lo haremos conjuntamente, reflexionando, indagando sobre algunas preguntas que se harán al respecto. El estudiante participa en los foros formativos haciendo uso de los recursos innovadores de la sesión de aprendizaje y también participa activamente en la construcción de las principales conclusiones de la sesión durante la clase. Gracias por ver el video.